El próximo fin de semana se estará llevando a cabo la segunda versión del Festival de Danzas, Pitos y Tambores. Dicho festival se estará realizando en el Corregimiento La Danta, ubicado en el Magdalena Medio Sonsoneño. ¿Qué busca este evento? Uno, promover los diferentes procesos culturales que se desarrollan en el municipio de Sonsón y promover las diferentes propuestas escénicas que nos tienen los corregimientos y municipios cercanos al Magdalena Medio Sonsoneño. Pero enfocados principalmente en lo que son los ritmos tradicionales y ritmos del Caribe, Pacífico y Atlántico de Colombia. Este festival se una a los diferentes procesos artísticos y culturales que se vienen desarrollando a nivel municipal. El municipio de Sonsón en su cabecera municipal se ha venido potenciando mucho en los ritmos tradicionales del Caribe. Pero bien sabemos que Sonsón con su amplia extensión de territorio en el Magdalena Medio Sonsoneño tenemos otras propuestas musicales que van muy dirigidas hacia estos ritmos y se ha venido realizando un intercambio cultural bastante importante, el cual ambas zonas han venido potencializando de una manera significativa. Y para esta oportunidad invitamos aproximadamente 15 delegaciones que van a participar de este festival. ¿Cuáles? Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Boyacá, el Corregimiento San Miguel que también pertenece a Sonsón, con corregimientos como Las Mercedes, Puerto Perales, Onda, Dorada, Doradal, Cocorná, San Luis, entre otros. La idea y el despliegue que genera esta actividad son aproximadamente entre 250 y 300 personas que van a visitar el Corregimiento La Danta y a la vez lo van a posicionar por sus procesos artísticos y también en el contexto turístico por todo lo que conlleva la visita de ellos a este sitio. ¡Gracias!